Muy bien, aquí está. Quiero que cuelgues a ese desgraciado de un gancho. ¿Me oyes, Frankie? Sí. Tengo cuentas que arreglar. Ustedes vengan conmigo. ¡Andando! ¡Súbelo a un gancho! ¡No! Le abrirán un nuevo trasero. ¡Vengan por mí! ¡Venganle la cabeza! ¡Vengan! ¿Sabes algo? Richie es un mal hombre. A mis amigos no les gusta y a tus amigos tampoco. ¿Entiendes lo que digo? ¡Tienes amistad con las personas equivocadas! ¡Esto es para ti, hijo de perra! No seas un mal chico. ¿Por qué quieres matarme? No seas tan mala persona. Sea un buen hombre, ¿de acuerdo? ¡No seas un mal chico! Aaaaaahhh ¡Aaaaaahhh! ¡Suscríbete!